Música Amigos, la importancia de la publicidad, no solamente para vender algún producto, sino hasta nosotros mismos cuando nos queremos vender. ¿Hace falta? ¿No hace falta? Y es por eso que hoy hemos invitado a un amigo de la casa y experto en publicidad, Mauricio Osorio, de Advertising Team, que si hay alguien que aquí en la Bahía de Tampa sabe la importancia, no solamente de la publicidad, sino inclusive de los colores que usted tiene que utilizar para vender su negocio, para venderse usted o para promocionarlo, es Mauricio Osorio, así que le damos la bienvenida. Mauricio, gracias, ¿cómo estás? Vamos a volver otra vez por acá. Sí, oye, qué bien. Oye, Mauricio, ¿hace falta o no hace falta la publicidad? Porque la gente dice, no, no hace falta la publicidad. Y tú tienes muy buenas anécdotas sobre la gente que no ha promocionado su negocio porque creían que ya estaban en la cúspide. Claro que sí, Clarita. Bueno, la publicidad, como tú dices, o sea, desde un punto de vista profesional, es muy importante. O sea, una compañía que no tenga una publicidad, no tenga una presentación, una carta de presentación, es una compañía que nadie la va a ver. Tú puedes tener un muy buen producto. Si tú no tienes publicidad, tú no vas a vender. De ahí vienen los fracasos de muchas compañías. Sí, y fíjate que yo recuerdo un restaurante aquí, cuando yo llegué, era el tope. Ese restaurante estaba, y no había quien le vendiera publicidad, porque ya ellos estaban, estaba full el restaurante. Le pusieron otro restaurante muy cerca, y es el Boyzap, porque muchísima gente lo conoce desde Baja, exacto, la chorrasquería. Y entonces, no, ellos no necesitaban más publicidad. Se instaló otro restaurante de la misma categoría al lado, y se vinieron abajo y cerraron. Lo desapareció, lo desapareció. Entonces, no necesitaban publicidad, aún cuando estés arriba, la Coca-Cola, la Pexicola, todas estas compañías grandes, Publix, tienen necesidad de publicidad, y sin embargo, la siguen haciendo. Originalmente siempre, o sea, las compañías grandes mantienen un stock de publicidad. Ellos nunca bajan la guardia a nivel de publicidad. Son tan grandes, que a veces mantienen compañías tan grandes, sin decir nombres, pueden mantener el 50% de sus ganancias invertido en publicidad. Y por cierto, nosotros hoy estamos haciendo una encuesta a través de nuestro teléfono 813-605-0707, también para que ustedes puedan votar si hace falta o no hace falta la publicidad. Y para eso, pues, es que Mauricio está hoy aquí para acompañarnos y decirnos un poco también, los colores, ¿tiene que ver lo que entra por la vista a la hora de hacer un comercial? Claro que sí, Clarita. A ver, toda la publicidad aparte. Tú eres diseñador gráfico. Diseñador gráfico y he estado trabajando en publicidad, todo lo que son puntos de venta, y he trabajado muchos años en los puntos de venta. Y realmente uno, esto es como crear una imagen, es crear una imagen corporativa. No importa que sea un negocio pequeño, un negocio grande, uno debe crear una imagen corporativa. Tú debes seleccionar un color y ese color aplicarlo a todas las piezas publicitarias que tú realices. Por ejemplo, tú vas a hacer impresos. Tú debes tener un logotipo como tal. Debe tener un tipo de letra establecido. Debe tener un color establecido. Debe tener fotografías ya establecidas. Entonces, eso hace que una compañía pequeña se vea como una compañía grande. Simplemente una buena asesoría y manejar una imagen. Siempre eso es lo que hay que manejar con la publicidad. Antes de seguir con nuestra conversación, que está bien interesante, vamos a ver lo que ha dicho la gente en la calle, porque salimos a la calle a preguntar. Adelante, muchachos. ¿Qué crees de la publicidad? Bueno, la publicidad es un medio de expresar, tú sabes, y de mostrarle al público de los negocios pequeños o grandes. Tú sabes, la promoción del negocio o cualquier business que se esté hablando. Y es un medio de que si lo usamos de una manera positiva, pues tú sabes, nos puede traer buenos frutos. De la publicidad creo que es todo. Nos enteramos de las noticias, de lo que está pasando, la publicidad de los negocios, la publicidad de Mira TV, la publicidad de todo. Eso es lo que mueve el país. Bueno, yo opino que la publicidad es algo bueno para el crecimiento de los negocios y para toda la actividad comercial. También si se usa desde un punto de vista negativo puede perjudicar. Pero vamos a pensar de que es algo bueno. La publicidad siempre ha ayudado a que podamos llegar a los lugares, conocer a las personas, y eso nos abre camino donde quiera que nos encontremos. Mi opinión es que la publicidad es parte de nuestra vida, lo que nos da información, nos tiene al tanto de las cosas que están pasando, de los productos que debemos usar, de todo. Es una cosa tan importante en este país que si nos diéramos de cuenta todos, viviéramos pendientes de lo que es la publicidad, la información, los noticieros, los medios noticiosos, los periódicos. Pero hoy en día en realidad esta juventud que estamos viviendo no se ocupa de nada. Es computadora, mamá y teléfono. Bueno, qué bueno que todo el mundo pudo participar. La publicidad es importante, buena o mala, la publicidad es importante. Pero, ¿cuál es el error más grave que se comete a la hora de hacer una publicidad que inclusive puede hacer que un negocio se pierda? Ok, Clarita. Hay algo que sucede muy a menudo. O sea, nosotros hemos trabajado muchísimos negocios. Con diferentes tipos de negocios. De todo tipo de negocios, grandes, pequeños, todo. Sucede que cuando la publicidad tú no la orientas bien, es un fracaso. Tú vas, por ejemplo, tú necesitas hacer, por ejemplo, vamos a hablar de seis piezas publicitarias. Tú mandas a hacer una pieza publicitaria con una persona o una compañía, mandas a hacer otra pieza con otra persona, así separas toda la publicidad a diferentes personas o compañías. ¿Es bueno o malo? Es malo, que realmente tú no estás haciendo una imagen corporativa. Una campaña la tiene que hacer un solo grupo. Un solo grupo y saber cómo se está manejando toda la imagen corporativa. Eso es lo importante. Eso traduce, por ejemplo, lo que hace una agencia de publicidad. Que siempre se maneja una imagen. Obviamente las inversiones son muy altas para manejar una agencia de publicidad. Pero, ¿qué pasa? Nosotros podemos corregir esos errores simplemente buscando personas que sepan de publicidad. Y como de conocimiento de publicidad, esta es tuya. Yo les voy a, y esto es una cuñita, señores, les voy a invitar a que se comuniquen con Mauricio Osorio, de Advertising Team, que si realmente usted necesita un consejo sobre cómo hacer la publicidad de su negocio, de su oficina, de su consultorio médico, pues Mauricio Osorio los puede orientar. Mauricio, muchísimas gracias por tenerte aquí la semana que viene. Quizá podamos hablar un poco de los colores y retomar esos temas que la gente puede compartir contigo de manera de hacer crecer su negocio. Gracias por compartir con nosotros en Buenos Días Latino. Señores, tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque regresamos así, con el cachito latino y lo mejor de los famosos, los chismes. Aquí en Buenos Días Latino, no te vayas. Buenos Días Latino, el show número uno, ya va a empezar, prende la tele.